Che Dios, voy a pedirte lo que nunca pedí Yo sí que te conozco, no sé si vos a mí Pero hoy que estoy diferente, como nunca lo estuve Te pido que me ayudes con lo que te pedí Che Dios, basta de guerras, de tanta hipocresía Ya basta de traidores, de tanta idolatría Le faltan este mundo razones y alegrías Y una cuesta de amor, pasión y alguna vía Che Dios, ponele freno a tanta rebeldía La falta de respeto y la pelantería Ya nadie pone el pecho y juega su pellejo Traición a los amigos para el propio provecho Che Dios, si te es posible Haceme este favor Desparra más semillas de sueños Y pasión, podale las espinas A nuestro corazón Y hacernos ser más buenos Así como sos vos, Che Dios Sabes quisiera que la envidia muriera Y creciera el averazo Que hoy matan en pedazos La ternura y el bien que estén Por sobre todo Y que de cualquier modo Triunfará la razón Los viejos se abandonan Cual fueran tras los viejos Los hijos no respetan Ni tu propio silencio Che Dios, te doy las gracias No sé si me escuchaste Yo sé que somos tantos Que pedimos lo mismo Ponle coto al necio Y al loco fanatismo Que rumbo hacia un abismo Vamos cayéndonos Che Dios, si te es posible Haceme este favor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!